Gracias, ¿eh? Por detenerlo. ¡Ay, venga! Voy a traerle una botella de mezcal porque de nuevo la prueba se ha traído. ¡Va a ver un momentito! ¿Tú me foto? Yo estoy grabando. Yo estoy grabando. El presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió vilán en redes sociales luego de recibir de regalo una botella de mezcal durante su gira de trabajo en Oaxaca. La camioneta suburban que transportaba al presidente se quedó sin batería y por ello el mandatario tuvo que usar una camioneta alterna para sus traslados. La suburban negra heredada de la administración de Enrique Peña Nieto no dio marcha, por ello el equipo de ayudantía decidió llevarlo en otra unidad. Por medio de TikTok, el usuario arrobatitosalvador13 compartió este video donde se observa al mandatario recibir el regalo de pobladores del municipio de San Andrés. En la grabación se aprecia a un joven vacío en mezcal en una botella mientras López Obrador permanece dentro del vehículo. Sin embargo, segundos después sale del auto para sostener la botella, mostrando una sonrisa y conviviendo con pobladores del municipio. Hasta la mañana de este martes 27 de junio, el video cuenta con 4.1 millones de reproducciones y más de 274 mil likes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.